Y bueno mis amigos y amigas, vamos a realizar nuestro cubrebocas para protegernos de cualquier enfermedad o también de cualquier virus, ¿ok? Esto va a ser un cubrebocas muy sencillito, muy práctico, que todos lo pueden realizar, ¿ok? Vamos a necesitar primero nuestro molde, ¿ok? Primero vas a necesitar un rectángulo de 31 centímetros de ancho y 22 centímetros de largo, simplemente un pequeño rectángulo, en este caso yo estoy utilizando este papel, que es papel de china o papel de seda, en donde vas a cortar y por encima vamos a cortar. Vas a utilizar también tu tela, esta tela es de algodón, ¿ok? Con un porcentaje de tela sintética, ¿ok? Entonces pues vamos a empezar. Y lo primero que vas a hacer, vas a doblar tu tela, aquí estamos doblando la tela y así nos tiene que quedar, porque esto es tela doble. Posteriormente vas a doblar, aquí tu rectángulo que cortaste, lo vamos a doblar de la misma forma que nuestra tela y lo vamos a dejar en la parte superior de nuestra tela. Posteriormente con un gis o con una greda vas a marcar la parte de donde vamos a cortar nuestro moldecito. Como se muestra, vamos simplemente a delinear toda esta parte de nuestro molde y simplemente cortamos. Así nos tiene que quedar y ahora vamos a cortar toda la parte que delineamos. Ya que lo hayas cortado, mis amigos y amigas, ahora ve, vas a cortar dos piezas del mismo patrón que te había mostrado al principio. Van a ser dos piezas, ¿ok? Entonces, ahora cada una de las piezas las vas a colocar una sobre otra y simplemente ahora lo que vas a hacer es que vamos a doblar esta parte superior, ¿ve? Vamos a doblar de esta misma forma y que las dos partes queden dobladitas y ahora vamos a planchar por encima. Así es como vas a colocarlo y por encima vas a pasar tu plancha porque quiero que me queden marcado estas líneas, ¿ve? así de esta forma, proseguimos con la siguiente línea, nada más doblamos hacia abajo y juntamos con la de arriba que habíamos doblado para que nos quede más o menos en forma de escaloncito, así y pasamos nuestra plancha por encima así hasta completar tres o cuatro tablones y ahorita regreso y como puedes observar, ve, ya juntamos nuestros tablones, ¿ve? están ya nuestros tabloncitos y ahora lo único que vamos a coser es la parte superior y la parte inferior le vamos a hacer un pequeño doblecito, así doblecito y lo vamos a pasar por la máquina y 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 como pueden observar, aquí ya quedó bien cocidito la parte superior y la parte inferior y con los dobleces que realizamos, porque al momento de colocarnos nuestra mascarilla, en esta parte va a extenderse un poquito, así de esta forma, para que pueda haber más espacio en la cara. Entonces, como puedes observar, por eso estas líneas que habíamos realizado con nuestra plancha. Y ahora lo que vamos a realizar es que en cada uno de los extremos vamos a hacer un pequeño dobladillo, así, en donde pueda acceder aquí nuestro, puede ser aquí nuestro listoncito blanco de color oscuro, para que podamos agarrarlo bien en nuestra cara. Entonces, pues nada más vamos a hacer este pequeño doblez, en esta parte de aquí. Vamos a agarrar estas partes, perdón, vamos a agarrar estas partes, ¿ve? Así que nos quede bien parejito, así. Y aquí es en donde vamos a hacer el doblez, y vamos a pasar la máquina en la parte inferior, en donde nos queda un espacio para poder meter nuestro resorte. Ok, entonces así es como lo vamos a meter a nuestra maquinita, de esta forma. Vamos a dejar un pequeño menos espacio, así, para que no nos quede tan, tan ancho. Y simplemente vamos a coserlo de esta forma. Y ahora, mis amigos, para poner el pequeño resorte, simplemente vas a colocar, ve, con un pasador, vas a colocar tu resortito, y ya simplemente vas a colocarlo dentro, y ya nada más vas a empujar, hasta que se salga nuestro resortito. Por ejemplo, aquí, nada más lo vas estirando, ¿ve? Para que se pueda entrar nuestro resortito, así, estirando y estirando. Y vean, mis amigos y amigas, así es como nos debe de quedar. Ya le colocamos su resortito, y ya simplemente lo estiramos, así. Así, así, para que ya nada más lo coloquemos en nuestra naricita y boca. Aquí lo importante de este modelo es que, si te das cuenta, estos dobleces deben de estar por algo. Y esto es para que nos quede más gruesa la parte de enfrente y nos proteja más del aire contaminado, de la gripa y de cualquier tipo de enfermedad, ¿ok? Por eso, el doblez de cada una, ve, que aquí está doblado, lleva otra tela doblada, queda más grueso y así evita que en los poros se introduzca cualquier tipo de bacteria o virus, ve. Entonces, este es un modelo que te puede ayudar mucho para evitar este tipo de enfermedades respiratorias. Una vez que hayas salido con tu cubrebocas, puedes regresar a tu casita, lavarlo muy, muy, muy bien con agua y jabón y secarlo al sol. Esto va a evitar la muerte de estos, de esta bacteria o virus por esta luz que incide sobre nuestra tela gracias al calor, ¿ok? La luz ultravioleta es lo que nos ayuda. Entonces, pues bueno, espero que hagas muchos y sobre todo que te ayude para acometir en estos tiempos la temporada de cualquier tipo o de bacteria o virus. Así que, pues bueno, nos vemos hasta la próxima y espero que hagas muchos, muchos, muchos y los tengas en tu casita y diario te lo cambies, ¿ok? Así que nos vemos hasta la próxima. Adiós.